muy buenas a todos yo tuvieron manejos bueno pues continuamos con resident evil hero uno más vamos a darle estoy un poco dañado el cuchillo realmente no me interesa todavía tengo vida suficiente como para aguantar dejamos tirado el gancho manches del otro lado habrá algo porque eso que ya no lo vino ahora vamos a ver si es que del otro lado hay algo ah ok aquí es donde es donde subo no estaba bloqueado por los huevos sí y subo y esta estaban los huevos ok ya tenemos lo de la tarjeta si no estoy mal es para acá no 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 vale ya se puede abrir tenemos la tarjeta azul esta tarjeta nos va a abrir aquí no 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 es que ya no tengo espacio los molotovs los quiero ojalá que los sprites se destaquen lo dudo, pero ojalá que se destaquen porque si destaquen sería triunfadísima vamos para allá vamos para allá manual de frenado como será el freno para hacer funcionar los frenos hay que seguir los siguientes pasos activa los mandos los mandos de freno están situados en dos lugares distintos en el compartimento del maquinista del primer vagón y en el compartimento trasero del quinto vagón para activar el sistema hay que introducir la tarjeta magnética en el dispositivo del quinto vagón de esta forma se suministrará corriente a los mandos de ambos compartimentos introducir el código del compartimento trasero hay que introducir los códigos quien irá por atrás le vamos a decir que Billy y va a ir Rebeca pero así es como tiene que ser es como tiene que ser porque ¿Qué? a ver mira, vamos a intercambiar las cintas a este brother vamos a intercambiar el cuchillo el cuchillo lo voy a dejar ah vale, puedo llevarme algo más, entonces espérame dame la hierba por si me muerde en gastármela hay rayos, pero la de esta tarjeta vale nos vemos en el próximo video Ya no va a estar el Edward. Oh, shit. No manches. Vete para allá. Ya me mordieron. Va a estar el Edward. Oh, shit. Ya me mordieron dos veces. Bien, atención. And warning. 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 No! Stop! Don't come any closer! No! 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 eso no me gusta nada hubiera preferido haberme gastado las vidas que tengo las curas uno que otro mordizquito de hecho mira a ver vamos a llevarnos los morotops vale 36 dice 30 y vale traemos cinta necesito dejar algo la planta nomás traigo dos municiones de esto bueno vale 67 6 7 8 son 40 45 45 y 9 espérate 30 segundos gente necesitamos que sean 9 por 6 54 55 56 56 56 58 y 9 o 67 57 57 57 57 57 58 57 59 57 Mocos, lo logramos encarrilar. ¡Boom! Se viole mucho. ¿Rebecca? ¡Rebecca! ¡Estoy aquí! ¿Estás bien? ¡Hey! ¡Nos hemos conseguido parar el tren! ¡Sí! ¡Nos hemos conseguido! ¡Nos tenemos que encontrar un camino! ¡ minuscilla! ¡Vete para acá, Rebequita! Ahora sí vamos a cambiar objetos. A ver. Llévate esto. Aquí nos vamos a ir. Aquí nos vamos a ir. Aquí nos vamos a ir. Me lo voy a llevar. Pero en realidad creo que es lo que primero voy a tirar. Me lo voy a llevar solo por si necesito usarlo nuevamente. Tenga yo que... No tenga yo que regresar hasta acá. No. No. The Umbrella Research Center? No. 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 Y vamos a guardar, gente. Lo dejamos por aquí. Continuaremos en el siguiente con más Resident Evil 0. En el siguiente espero que avancemos un poquito más. Logremos acabarlo este para poder pasar con el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Va a estar larga esta. Va a estar largo esto. Son muchos Resident Evil, pero bueno. Veamos. Creo yo que bien. Lo único malo es que Billy... No tiene casi... Casi munición. Lo dejamos por aquí, gente. Vamos a cargar balas. Yo creo que... Lo vamos a dejar así. Vamos a dar las balas a esta muñequita. Y nos veremos en el siguiente con más gente. Si les ha gustado, dejen su like aquí abajo. Yo se los agradezco un montón. Nos vemos hasta el próximo. Y nos vemos en el próximo. Y nos vemos en el próximo.